Como de costumbre, navego el galón Ganando billetes, rifando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buen socio Allá por Chihuahua, los equipos se jalan Ando bien tumbado, los ojos se dan De la nariz volveando, me siento viajado Traigo buena clica, me la rolo con los gorros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perna, patiguanas, unas horas y me llamo Y me voy corriendo, yo me llamo chale, no hay pico Ramonel Mendariz Joaquín Vidal, detrás de cámaras Javier Ortega No solo lo bueno, mi froto lo malo No vuelvo recuerdo, los tragos amargo Borras tengo varias, no quiero a ninguna Buscan el dinero, es por ser culero Traigo buena clica, me la rolo con los gorros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perna, patiguanas, unas horas y me llamo Yo torreando, yo me calo chale, no hay pico No solo lo bueno, mi froto lo malo